Música Desde Guayaquil, la orquesta del momento Amores del ritmo Y yo soy, Anita Lucía Roaño Vamos a bailar Sí, señor Estoy enamorada Y no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento Pintan mis amores sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Cómo te extraño, mi amor Si estoy dormida, sueño contigo Y siento que estás junto a mí Pero al despertar, estoy sola Solo con mis sueños de amor Estoy enamorada Y ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento Pintan mis amores sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Por un vaso de cerveza Por un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Por un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Desde la Sultana del Café Aguasanta La que te encanta César Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? Sabías que yo te amaba Y eso no te ha importado Y ahora que estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Por un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Por un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Mátame esta tristeza Mátame esta tristeza Mátame esta tristeza Y el más querido Gerardo Morán ¡Junto! Voy a referir, voy a referir lo que dijo el indio antes de morir Voy a referir, voy a referir lo que dijo el indio antes de morir Seis hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen puna ni calzón Seis hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen puna ni calzón Mándale a coser pollita de arroz, para que la gente tenga que comer Mándale a coser pollito de chicha, para que la gente tenga que beber Mándale a coser pollito de chicha, para que la gente tenga que beber Mándale a coser pollito de chicha, para que la gente tenga que beber Y Gerardo Morán, ¡Juntos! Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar lo que se quiere Ay olvidar lo que se quiere Ay no se puede, ay no se puede Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Y entre lágrimas de amor Y entre lágrimas de amor Hay algún día entre sollozos Que cuando un amor se quiere Que cuando un amor se quiere Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Tú escuchando el anaco por aquí, por allá Tú escuchando el anaco por aquí, por allá Los que están en Guayaquil Junto al más querido del Ecuador Gerardo Morán Con amores del ritmo Por ahí viene bailando mi guambrá El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va Milonga, milonga A la fiesta de mi patrón va Milonga, milonga ¿Dónde es el grupo más divertido? Levantenme las manos y aplaudan Oh, oh, oh De la fiesta de mi patrón Dele la vueltita, maestro Sexta y nueve Borrachito soy, pero bien decente Borrachito soy, pero bien decente Con mucha cultura estiró la mano por mi aguardiente Con mucha cultura estiró la mano por mi aguardiente La gente anda preguntando Que yo no tengo dinero Que abuso de mi familia Y que no saben perciar Que cuando estoy muy borracho Me olvido de mi familia Y como un perro sin amo Me recuesto en un portal Que cuando estoy muy borracho Me olvido de mi familia Y como un perro sin amo Me recuesto en un portal Borrachito soy, pero bien decente Borrachito soy, pero bien decente Con mucha cultura estiró la mano por mi aguardiente Con mucha cultura estiró la mano por mi aguardiente Al resonar de la cumbia Que en el suelo al despertar No molesto ni a mi suegra Ni a nadie de molestar Que cuando el ron me domina El suelo hago de colchón De sábanes tiro al cielo Y de almohada el garrafo Que cuando el ron me domina El suelo hago de colchón De sábanes tiro al cielo Y de almohada el garrafo ¡Gracias! 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 Gracias.